Para vivir un día a ver, ayer ya pasó mi Cristo, mañana Yo puedo sentir mi Cristo de poder, yo puedo sentir al Espíritu Santo Yo puedo sentir que aquí el Espíritu está acá para mi lado Yo puedo sentir que aquí el Espíritu está acá para mi Que me gustas, te voy a quebrantar Y en un mazo nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer yo Paciente espera llorar Paciente espera llorar Paciente espera llorar Paciente espera llorar Tiigo alabaré a mi cielo Y alabaré Y alabaré Y alabaré a mi cielo Y yo si lo gozo en mi alma Gozo en mi alma Yo soy mi apariencia Yo morí en la vida Misericordia Fuera que tú vuelves a mí Mi Jesucristo Fuera que tú vuelves a mí